¿Cómo crear una cuenta en SolarWeb? Para crear la cuenta es necesario entrar a la plataforma solarweb.com y darle clic en el botón para registrarnos y crear una nueva cuenta. Aquí nos pedirá correo electrónico y contraseña. Recuerda seguir los requisitos de la contraseña para poder tener tu cuenta segura. Aceptamos los términos y damos clic en el CAPTCHA y posteriormente se enviará un correo electrónico a la cuenta registrada. En este correo hay que dar clic en el enlace que se nos envía para confirmar la cuenta. Continuando con el proceso de registro, vamos a loguearnos nuevamente con la cuenta registrada y puedes decidir entre que el navegador recuerde tus credenciales o no. Es decisión tuya. Por último, el navegador te hará la opción de guardar tus credenciales o no. Y al final solamente tienes que registrar los datos personales que aparecen en la cuenta. Finalmente, solo es necesario confirmar unos datos adicionales y tu cuenta estará creada.